Pepe de otra manera, como si dice Paco es Francisco y Pepe es... Y es verdad, soy un payaso Francisco, ahora sí Que tiene otro salto, ¿no? Por ejemplo, yo hago nada Cuando estoy contigo ya no importa nada ¡Sí! Mira, tan complicado No, no, lo vio, no lo vio Bienvenidos a Un Toquín Más, yo soy Pepe Y el día de hoy, nada más y nada menos que dos invitadas ¡Chambau! ¡Ay, sí, sí! Un aplauso, por favor ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Bien, muy bien Bien, gracias a Dios, estamos aquí en la mañanita, temprano Me estaban comentando que desde tempranito, ¿no? Desde las seis de la mañana ¿Y menos cuarto? De menos cuarto, yo a las seis sin punto puse mi alarma Y pues a alistarnos, pues ya ¿Hoy te sonó? Sí, hoy sí me sonó De hecho, ayer no me sonó Puso tres No, yo soy de poner cinco, ¿eh? O sea que... ¿Pus cinco? Sí, no, yo me cuesta muchísimo trabajo levantarme temprano ¿Verdad que sí? A veces tenemos ese costume de poner cuatro o cinco Y a las cinco te tienes que levantar Pues no, es malísimo porque mientras más te despiertas, más sueño te da O sea, mientras más... Sí pasa, ¿eh? Apagas la alarma, es como Ah, bueno, ya me desperté, ahorita no más tantito ¿Tú a la primera? ¿En serio a la primera alarma? Sí, suena y me levanto No, hombre, no Esa es una habilidad Y digo, buenos días Sí, bueno, sí No sabías, pero es una habilidad Chicos, pues vienen promocionando un nuevo sencillo Nada Cuéntenos todo acerca de este sencillo Pues es una canción, pues que hicimos hace seis meses Hace seis meses que ya estamos trabajando en esta canción Y pues también era una canción que ya la teníamos lista Y estábamos viendo con qué podemos hacer La verdad, todos, todo el equipo decidimos que pues Mari le quedaba muy bien esta voz Ok Y de hecho le mandamos y pues yo pienso que hizo una... Es un pedo de este trabajo La verdad siempre no se lo digo porque siempre está aquí sin mente que pues es la realidad Es un estupendo trabajo Cuando nos lo mandó la verdad me quedé muy sorprendido porque le dio un cambio radical Como un 360 No te lo esperaba No, la verdad no me esperaba O sea, porque nosotros le mandamos la canción y le hizo un cambio y dice Deja, voy a meterle lo mío y le puso letra también Ok Y la verdad quedó excelente y pues la verdad encantadísimo Bueno, tienes una debilidad porque no a todo el mundo se le hace Porque le mando canciones a otros y también dice Claro, antes de déjame que se me complique un poco La verdad sí, sí, hay que tener experiencia Es como que si escuchas la tonalidad de la cantante en este caso, ¿no? Dices, bueno, esta canción le puede quedar bonita Pero todavía no la has escuchado, no sabes cómo le puede quedar Claro Pero si crees que esa tonalidad con ese timbre de voz puede quedarle bonita Hasta que va de vuelta la letra y la... Es que es la experiencia, ¿no? Al fin, o sea, tú escuchas y... Bueno, pero también es un poco dejarlo a la improvisación Porque no sabes a ciencia cierta qué va a ocurrir, ¿no? Hasta que no la cantas, la colocas en un tono, le metes esta letra Dependiendo de la letra, tiene un patrón, una melodía Que a lo mejor encaja ahí o encaja como que tiene otro salto, ¿no? Por ejemplo, yo hago nada, cuando estoy contigo ya no importa nada Si a ti, ¿quién quiero a mi alma? Y él hace... ¿Quién quiero a mi alma? Ah, sí, sí, sí Cada uno tiene su personalidad un poquito, ¿no? Sí, sí, sí Y bueno, eso es lo bonito, yo pienso de una fusión, un featuring Esa fusión porque hacemos diferentes, o sea, mezclamos O sea, no siempre siendo... O sea, a mi género, metiendo todo de mi género, obvio, va a escuchar casi similar ¿Me entiendes? Y aquí hay un cambio Ahí hace una... O sea, no es lo mismo que vengo lanzando todo el tiempo Claro, es algo importante e interesante, ¿no? Porque al final es un featuring, ¿no? O sea, tienen que hacer como que una combinación entre los dos Es lo interesante de la música Exacto Que no sabe dónde va a ir Y ¡guau! Luego por eso nos llama mucho la atención Como, ay, quiero escuchar cómo se llama... Cómo se escucharía esa artista con este otro Porque es una combinación ¿Cómo fue su primer contacto? O sea, ¿cómo... ¿Quién buscó a quién? ¿Cómo estuvo la onda para hacer esta canción? A mí me llegó mediante mi oficina Por un email me dijeron Mira, hay un artista en México Que tiene una canción que... Que está muy chula, que tal Bueno, claro, yo... Todo esto son palabras Yo quiero escuchar la canción Claro, exacto Y digo, vale, muy bien, guay Pero pásame la canción Entonces, hasta que... Sí que fueron unos meses Hasta que ya la canción estaba como... Más en pie Y dije... Vale, si puedo meterme en la letra Sí, puedes, tienes libertad Meterte en la letra Y ahí es donde ya realmente estuve... O sea, como que dije que sí Que participaba Y que muchas gracias por la llamada Y para mí es un... Yo siempre digo que mi oficio es bendito Está bendito Porque no sabes... O sea, lo haces porque Que te apasiona Te gusta mezclarte Y te gusta hacerlo Y conocer a un artista Que no tenías tan cercano Sabías, pero no tenías tan cercano Y el compañerismo también En medio Y como que todo esto te lleva En definitiva A vivir la vida de otra manera Mediante esta profesión Y es muy bonita Me parece una profesión bendecida Es que está muy padre Como dices, ¿no? Sabías de la existencia Pero no tenías que cercano Claro, hasta que no empieza Codo con codo a currar Ya está, tenemos video también De hecho, lo grabamos ahí en Cádiz Ahí en España Fue muy bonito porque la verdad También fue mi primera vez en España Y la verdad Anhelaba ir Te lo juro que yo tenía Antes cuando... Profesionalmente como artista Tengo como 8 años Trabajando profesionalmente En música Pero antes Yo me regalaron un billete Un euro de 20 No me lo regalaron Porque yo intercambié Por una comida Una comida Y me dice Oye, no tengo dólares ¿Te puedo dar euros? Y yo, pues sí Aparte del negociador De mi hermano Y me lo dio Dije Algún día Algún día estaré Algún día estaré Por Dios En una tortilla de papa La verdad Sí Entonces Como que Se me metió en la mente Y lo... ¿Cómo hice? Lo decreté Lo decreté Exactamente Esa es la palabra Y sí Gracias a Dios Fue en este año 2024 Que estuvimos en España Grabando el video Estuvimos 5 días allá Y la verdad Muy bonito Me encantó Cádiz es muy bonito ¿Y qué tal lo trataste? O sea, lo recibiste Con todos los modismos Con todas las palabras Que quizá no entendía O no le diste Ninguna introducción A España Bueno Como dice Sofi Yo uso mucho El sarcasmo Porque para mí Es muy divertido El sarcasmo Es muy divertido Entonces hay veces Que parece que Se queda como Me lo estás diciendo En serio Y esto es de chiste ¿No? Sí, claro Pero bueno La primera vez que lo vi Yo llegué con mi furgoneta Que la convertí Como en un showroom Porque no sabía exactamente Porque no sabía exactamente Qué tipo de ropa Sí, porque nos conocimos En el video Porque todo ahorita Todo se hace a través De correo O WhatsApp O sea, me vas a enviar Una vacación Claro, yo grabé en Málaga El grabo aquí Ah, ok Y nos conocimos También está interesante ¿No? Tú sabes que ahorita la tecnología Hace muchas cosas Pero es bonito En realidad El sitio donde nos encontramos Es un lujo Está en la playa Al aire libre Haciendo lo que te gusta El clima Todo bien La playita Ahí No sé Está todo perfecto Quedó muy bien el video El video es muy bonito Está muy bonito Sí, sí Y la gente que no lo ha visto Lo invitamos que lo vaya a ver Ya está en YouTube Es muy chulo Muy chulo Y se lo recomendamos Es muy bonito Pues, ¿qué les parece Si una vez entramos A la dinámica de Tokin? La dinámica de Tokin Bueno, aquí siempre hacemos Aquí jueguitos Y demás, ¿no? El día de hoy En ese pollito Que ya les causó tentación Ya los vi Estaba a punto de tirarlo Estaba a punto de caer Un poquito mi cervín Adentro tiene los huevitos Y adentro de los huevitos Tiene un artista Ese artista Por ejemplo Yo voy a sacar uno Y no voy a ver Qué nombre dicen Me lo voy a poner en la frente O voy a hacer que ustedes lo vean Y ustedes van a imitar Ese artista Para que yo adivine De quién están hablando ¿Me entienden? Si no lo sé Si no lo sé Nos cambiamos de artista No pasa nada Vale, vale, vale Quieren que yo empiece Para que adivinan Bueno, te puedo decir la palabra, ¿no? Si no sé el artista Algo simbólico de ese artista Puedo desarrollar la palabra Ajá Puedo decir algo simbólico De ese artista O bueno, sí Vamos viendo Quieren intentar Si quieren yo empiezo Para que ustedes Traten de adivinar ¿Cómo se llama el pollito? Se llama pollito king Pollito king Pollito king El pollito king De poquín A ver, voy a tratar de no ver A ver ¿Viste que yo no lo vea? A ver Nos ayudan, ¿eh? Se va a desoplar Pistan, pueden dar una pista A ver Creo que ya está ¿Tenemos un tiempo? Bien, bien Pues Ya está Wow Wow Creo que está complicado A ver, lo veamos Yo no lo he visto ¿Cómo se hace? Como cantar un pedacito Pero no me sé ¿Se puede cantar? O sea, ¿cuéntanos cómo se hace? Pues es imitarlo No sé si tiene alguna mueca Si tiene algún gesto Yo pienso que mejor saques otro Sí A ver ¿Se puede cantar? Sí A ver A ver I want to spray again Oh, they say the world Ah Britney Sí Sí Ok Wow, qué buena invitadora Sí Ahí está ¿Quién quiere sacar el siguiente? Con mi inglés, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? No hace spoiler A ver, de una vez A ver, te ayuda Así Voy a coger El naranjita Que viene ahora La flor de sensei pechi Esta Chim chapili No, no Sampasuchil 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 Sampasuchil, dice ¿Y cómo dice? ¿Las te huacán? ¿Las te huacán? Te huacán Uy, no, y hay un buen de lugares Es que Difícil de pronunciar Tiene ojito Ah, no tiene Espérate, ¿eh? A ver, no lo veas Sin ver, sin ver Así lo pongo boca arriba Ahí está, ahí está Ah Ah, está fácil, creo Sí, pero no creo que se la sepa No, ¿verdad? No, no Es de que, ojo, lo vamos a hacer Pero no, es de que no, creo Es muy... Es muy rockero Es muy rockero Pero es de acá local Ah, amigo ¿Podemos decir la frase? ¿Es así? Sí ¿Crees que así? Pues no creo No creo que A ver, aviéntate el gritito Aviéntate el gritito A ver si lo... A ver Él siempre dice Viva México O sea, es un hombre Viva México No No, aprende la grabadora No creo Es como chino Y algo así ¿Y su nombre? Algo que sea... No, no creo No, verdad Creo que eso está muy complicado Mejor cambia de artista ¿No será el tri? Sí Sí Ahí está Mira, tan complicado Lo vi un poquito A ver, lo vi Altra look No, no No lo vio No lo vio No, nada Córtenle, córtenle Ahora voy yo a ver Yo quiero el azul como de niño A ver A ver si aquí sí Aquí no lo voy a ver Me dice Hay una celebra Rayo láser Ok Así está bien ¿Sí? Es como su nombre Pero dos veces Dos veces Los... La arrolladora Dos veces su nombre ¿Cómo se llama él? Mira si se acordó de mi nombre No me voy a acordar Yo para los nombres soy malísimo ¿Sí o no? Es muy padre Para los nombres soy malísimo ¿Cómo se llama él? ¿Se llama Pepe? Ah, ah, ah Pepe... A ver, deja ver si... Pepe... ¿De qué otra forma? De otra manera ¿Cómo se dice Pepe de otra manera? Me voy a preparar una cubita Pepe de otra manera ¿Cómo se dice? Paco es Francisco Y Pepe es... Y es verdad Soy un payaso Francisco Ahora se ref... Pepe es... ¿Qué otra canción es? ¿Cómo se dice Pepe? A ver... Y es que todos sabemos que... Más pizza Ah, José José ¡Bien! ¿Pero Pepe se dice José José? No, Pepe es José Y te he dicho dos veces su nombre Pepe, José 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 Sí, sí, sí Pero sí lo dije, ¿eh? Sí, se lo ha dicho Porque me sé esa canción Bueno, pero estuvo bien Todos, todos adivinamos Me sé la canción Yo hice trampa A ti te canté A ti te canté Chicos, algo más que nos quieran adelantar Este... Alguna... Alguna noticia Alguna novedad Digo, aquí vamos a estar dejando sus Instagram Para que vayan a seguirlos Y se enteren de todas las noticias Ahorita tenemos aquí... Gracias a Dios en México Tenemos un evento aquí en la Ciudad de México Vamos a... El 15 de noviembre Estamos en Salón Los Ángeles Aquí en Ciudad de México Ok Y aparte tenemos otros eventos En Puebla, Tlaxcala Y también tenemos nuestra gira En el... En febrero iniciamos nuestra gira En Estados Unidos Gracias a Dios Y pues muy bendecido con... Con Dios Y el trabajo que nos está brindando ¿Verdad? Qué bueno Y el público pues que... Que compra su boletito Y que siempre va a cantar y gritar nuestras canciones Pues aparte tuviste presentaciones también, ¿no? Hace muy poco tuviste presentaciones también Sí, de hecho a estos fines de semana tuvimos presentación Y aparte también fue un poco malito Porque me salí... Canté dos horas y me metí al carro Y tenía el aire bien puesto Y fue porque me dañó un poco Sí Pero pues gracias a Dios es parte del show, ¿no? Claro, claro Es parte de... Pues chicos, por favor Me tienen que firmar este disco Para que en futuras grabaciones Se quede ahí el disco con su nombre Pueden ponerle lo que quieran Pueden rayarlo como quieran Mi firma Al final... Al final de cuentas es su disco Así que... Guau, qué firma más guapa Nomás no vaya a sacar los millones, ¿eh? De aquí a vender rice Es un símbolo de dinero, ¿eh? Es la S Y mi... Mi inicial de Israel Ahí sí, sí Ahí Chambao, mira nada más Lo mostramos ahí, por favor Ahí está la prueba de que sí estuvieron en Tokin Claro De que estuvieron con nosotros Se puede rayar entonces Rayamos, ¿no? Y comienza... Una canción, ¿verdad? ¿Me lo voy a poner? ¿Sabías que ahí ahorita hicieron Con... Lo puedes... Y sonaba la... No sé si será verdad Porque lo pasaron Que ponían... O sea, lo hicieron ¿Ves? Que la... ¿Cómo? La torna mesa Las que escuchan esto Inventaron ahorita uno Que tú lo puedes escuchar Ajá Pero ahora con... Alguien lo inventó Con un cosito Y sale la... Según la música No sé si será verdad Ok Porque a veces a veces Es nomás para... Para tener más views Y todo eso Pero... Bueno, sí La verdad no sé si... Yo no me he enterado Pero ahora me lo pido Te lo voy a... Te lo voy a mandar Ok, créanme Que se lo va a mandar Porque sí Es muy interesante Es como si dice El cosito El cosito O sea, hay una máquina Que le hicieron... O sea, ellos lo inventaron No, la inventaron Pero es como de juguete Y tú la pones Y te sale el sonido La verdad Pues quién sabe Tendría que ver Ahorita lo investigamos Yo también ya me quedé Voy a buscar Lo vi en TikTok Es que ahí también No sé qué tanto creer Hay mucho Ahí sí, exactamente Muy desfiable Ahorita lo checamos Ahorita lo checamos Chicos, pues vamos a... Ahí les vamos a dejar el QR Para que vayan a escuchar La canción de nada Directamente Spotify También vamos a dejar el video ¿Qué les parece? Me parece perfecto A redireccionar el video ¿Algo más que quieran agregar Antes de despedirnos? Pues que la escuchen Que se la dediquen A la persona especial Y pues que la agreguen A su playlist Que está buenísima Cuando vayan al gimnasio Para... Pues escucha la verdad Está hermosísima En cualquier momento es bueno Muy para bailar Sí, también muy alegre Y ahorita vamos a pegar el disco Vamos a ponerlo ahí Vale Y por lo mientras Nosotros este... Estuvo con nosotros Chambau y ICC Recuerden Yo soy Pepe Y nos vemos en el próximo Toquín Saludos Pepe Saludos